Tiro libre para el equipo Duracán para pegarle como todas las pelotas detenidas en el equipo de Eduardo Domínguez Bogado, juega corto al medio para Monterero que no se animó a pegarle El rebote le va a quedar a Bogado que le va a pegar, le pega a Bogado, ¡Golazo! 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 ¡Tremendo Duracán! Derechazo impresionante de Bogado La colgó en el ángulo Para el equipo del Globo Arranca ganando Duracán aquí en la fortaleza ¡Dan un cero! ¡Huracán uno! Tremendo derechazo de Bogado, Javier Creo que si lo quería hacer del Tiro libre no le salía Fue un pase, jugada preparada con los brazos arriba antes de la ejecución No la ha entendido del todo el Rolfi Montenegro que pudo pellizcarla Y después de pellizcarla le queda la pelota justamente a Bogado Que fue el iniciador del Tiro libre para clavarla en el ángulo superior derecho de Matías Ibáñez Y darle la victoria parcial a este Duracán Que lo que quiere es llevarse la victoria Ganar de visitante y sacarle el invicto que tiene hasta aquí de los últimos partidos del equipo Granate Y esta es el sur que se viene el Globo por el segundo Pero está por su unidad para Wanchope Ávila en Octai En Octai Wanchope Ávila cuando quedaba cara a cara con el arquero Matías Ibáñez Bueno, golpe de nocavo para Lanús es un partido que por supuesto, como decíamos No es de gran trascendencia para el equipo Granate Salvo por algún récord que mencionaba Pablo en el comienzo de la transmisión Correcto, correcto, pero bueno, para Huracán me parece que va a tirar al último gran equipo Y que ya hace dos fechas estaba clasificado a una final Que Regino hoy se enteró cuál es el rival Así que me parece que los nervios esos de pensar quién tiene enfrente para el domingo 29 Los puede aprovechar muy bien el equipo del señor Eduardo Domínguez Va saliendo Lanús con Pasquini, Pasquini toca la puerta para Aguirre Aguirre que retrocede con Bragueri Levanta la cabeza a Bragueri Se acerca para marcar para el Rossi Montenegro La puerta viene hacia arriba La viene iluminando allí el jugador Benítez Benítez que retrocede con Bragueri Levanta la cabeza a Bragueri Tiene que jugar atrás con su arquero Ibáñez Le va a pegar de derecha Ibáñez Tarda mucho Ibáñez en pegarle, se compicó Se compicó y se regaló a Ávila Tiene el segundo Ávila, tiene el segundo Ávila ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Huracán! ¡Gol de Huracán de Huanchope Ávila! Le regaló Matías Ibáñez nuevamente en la salida Decíamos, se complica, se complica Le pegó mal y le regaló nada menos que al número 9 Ávila Para cara con el arquero Y la tiró entre las piernas para notar el segundo gol del equipo de Huracán Saca y amplía, ven y saca el conjunto de Eduardo Domínguez Aquí en el sur, ganó cero ¡Huracán 2, Huanchope Ávila! Cuando todo parecía que Lanús necesitaba alguna buena jugada para arrancar y ponerse en la igualdad Aparece, ni más ni menos, que Matías Ibáñez Para darle la gran posibilidad a Huanchope Este gran goleador del globito de Parque Patricio Para ampliar la diferencia Para justificar lo que había hecho hasta acá el equipo de Domínguez Por eso ahora Huanchope dice ¡Huracán 2, Lanús 0! Aquí en el estadio de Lanús Se viene el gran apocando el descuento Se nota que viene hacia arriba para Benítez Que está en el área Benítez trabo y ganó Está en el área Y está en el área Coloca centro El rebote le queda a Benítez nuevamente Le va a pegar de zurda El rebote en el nombre de Huracán Insiste nuevamente Lanús Al piso va Peletieri Traba y gana Y va Y quiere encarar Escapó Peletieri Con alma Más que alma El jugador Peletieri se viene en grana Por el descuento Se está en el centro Que viene al medio ¡Gol! En contra ¡Gol! ¡Gol de Lanús! En contra de Subaya ¡Gol de Lanús! El centro al desborde El jugador Benítez El centro al medio Y apareció un jugador de Huracán Que en el camino Cuando se disponía San A tocar al fondo Apareció Nervo Si no me equivoco Para En contra de Subaya Anotar ese descuento Para Lanús Ahora se levanta En la fortaleza La gente de Lanús Lanús uno Huracán dos Efectivamente Fue Martín Nervo El que lo hizo En contra de su propia valla Entonces Lanús Consiguió lo que buscaba Tanto va Al cántaro A la fuente Ahora el descuento Lo tiene Pero va Huracán Que quiere ampliar La diferencia Mientras tanto Te digo El gol de Nervo Le da a Huracán Nuevamente Un aire distinto En ese partido Para poder buscar la igualdad Y que los cambios Lleguen rápido Para el equipo De Jorge Almirón Pelota que viene Perota que viene Para Lanús Por Herrera Golpe de cabeza De Mancinelli La viene bajando Allí Benítez Que toca la puerta Para Cacerani Cacerani para Benítez Benítez que no va a llegar Sin embargo llega Y la jugó para Víctor Ayala Devuelve para Benítez Benítez que la viene llevando Que la viene dominando Toca la puerta Al medio para Bacil Másil de primera La entrega hacia la salida De Víctor Ayala Viene Víctor Ayala Por el costado derecho Levanta Cambio de frente Buscando a Mouche De primera Mouche Viene buscando a Pachini Pachini que entraba Y gana Sin embargo el rebote De Iván Friedler Le viene sacando San Román Muy bien San Román pasó a dos jugadores Viene saliendo Friedler Pase profundidad para Ávila Tiene el tercero Enganchó Tiene el tercero Tiene el tercero ¡Gol! Golazo 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 Derramó un golcho Pe Ávila Enganchó hacia adentro Gol de Huracán Enganchó hacia adentro Para la zurda Cara a cara con Ibañez Definió Por abajo Al medio del arco Tercer grito de gol Para el equipo Deluardo Domínguez Otra vez Ramón Ávila Huracán 3 Danús 1 Tremenda definición Del gran delantero Que tiene Este equipo de Huracán Este equipo de Parque Patricios Excelente La asistencia de Spinoza Para que El señor Ramón Guanchope Ávila Deje pasar a uno Pegue un enganche Y defina De zurda Una pelota Puesta Al primer palo O al palo izquierdo De Matías Ibañez Para que ponga 3 a 1 Esta definición De este partido Para que Lanús Ahora Piense rápidamente En los cambios Y no solo Maciel Que hasta acá Había tenido Cuatro intervenciones Con piernas Bien seguras Y buenos pases Ahora necesita Alguien que lo lleve Hasta adelante Al equipo de Granate Y como sube La cotización De Guanchope ¿No? 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 Gracias.